Hola, ¿cómo están? Soy Catalina Aparicio, kinesióloga del programa de discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Quilfue, y hoy vamos a compartir otra cápsula para el taller de formación práctica motriz sensorial temprana para niños con diagnóstico o pesquisa de autismo del trastorno del espectro autista en aula. En esta cápsula les voy a compartir un circuito motor integrado en sesión grupal de relajación o de volver a la calma. ¿Cuáles son las características del tipo de movimiento o las características de las actividades que vamos a realizar para poder generar una vuelta a la calma o una relajación? Son los movimientos tienen que ser lineales, lentos, calmos y utilizar fuerza muscular donde podamos hacer cargas articulares y contracción muscular. Como les comenté en la cápsula anterior, nosotros la secuencia lógica de una actividad es un inicio, un desarrollo y un cierre. Y en este caso yo voy a compartirles un poco de la actividad de finalización del desarrollo y el volver a la calma. ¿Ok? O cierre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del tacto, a través del tacto profundo principalmente, a través de la fuerza, de la contracción muscular y eso vamos a generar calma. La actividad que realizaremos es pasar por abajo de una cuncuna o imitar el arrastro de una cuncuna a nivel de suelo. Vamos a jugar a arrastrarnos desde los pies un ratito, de un punto a otro y vamos a mecernos dentro de una manta en forma de hamaca. La primera actividad, o en realidad la primera actividad de cierre, es la realización de un juego de pasar por abajo de una cuncuna, de un túnel. La idea es que el túnel no tenga muchas cosas adentro para no estimular tanto al pasar por el túnel y haya tanto tacto superficial, sino más bien fomentemos al pasar por espacios pequeños y reducidos donde necesitemos una estimulación o generemos más bien una estimulación táctil profunda. La siguiente actividad es tirar desde los pies. Es una actividad principalmente proprioceptiva donde vamos a estar dando información a nivel de las articulaciones del cuerpo del niño y también sensorial en la base que arrastra. La idea es que sea un movimiento lineal, no hagamos movimientos circulares, giros, ni tampoco un movimiento muy rápido, sino lento. Y de esta manera vamos generando una relajación de a poquitito en los niños. Y la última actividad es una actividad bastante entrenilla y al niño le gusta mucho, que es balancearse dentro de una manta en un movimiento lineal, ya de un lado a otro. La idea es que ustedes mismas vayan regulando la velocidad y también la distancia desde el suelo hacia arriba, donde vamos separando en el fondo al niño desde el suelo, ya. Mientras más cerca del suelo tenemos más seguridad, ya, del niño. Mientras más separamos, más sensación de inseguridad gravitacional podemos general. Y hay niños que tienen dificultad en esto. Entonces traten de trabajarlo lo más cerca al suelo. Muy bien. Espero que les haya gustado mucho esta cápsula y sea de mucha utilidad para ustedes en aula. Nos vemos la próxima semana con otra cápsula con información relacionada a esto. Más circuitos que puedan ustedes utilizar y reproducir en sus aulas. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima.